Ay, qué fino, ay, qué fino, el pelito que tiene el menino Ay, morrongo, ay, morrongo, qué gustito si aquí me lo pongo Ay, qué fino, qué fino, qué fino, el pelito que tiene el menino Ay, morrongo, 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 qué contento si aquí me lo pongo Morrongo Buena por mí Buena por cámara ¿Qué me va?